A continuación, te presento una recopilación de algunas de las rutas, donde ocurren los sucesos más extraños y escalofriantes del mundo. Era tarde en la noche cuando una joven pareja y su pequeño estaban viajando en coche por la carretera de Karak. Ellos iban a casa, como el resto de los otros malasiáticos, porque se acercaba los días festivos. Y como muchos otros malasiáticos, eligieron viajar de noche para evitar el tráfico y también evitar el calor del sol. Mientras estaban viajando por el largo camino de la carretera de Karak, de pronto el coche comenzó a hacer ruidos extraños. El esposo estaba muy sorprendido porque él recordaba haber revisado el coche. Pronto, no tuvieron más opción que parar en un costado de la carretera. El marido salió a mirar el motor para buscar el problema mientras que su mujer y el pequeño estaban esperando en el coche. Después de unos minutos, él regresó y dijo que no vio nada raro e intentó arrancar el coche otra vez. Sin embargo, el coche no arrancó. Al final, el marido tuvo que hacer una difícil decisión, esperar que otro coche pasara y se detuviera, o caminar hasta el teléfono más cercano. Antes de dejar su familia atrás, él esperó. Después de 20 minutos o más, la carretera se mantuvo sin tránsito alguno. El marido se preguntaba por qué estaba todo tan tranquilo, en una carretera cerca de los días festivos. Debe ser porque es tarde, pensó él. Después de lo que pareció una eternidad, el marido decidió tomar la segunda opción. Diciéndole a su esposa que cierre las puertas, y que tenga cuidado, salió del coche. Mientras su esposa en el coche miraba cómo se iba alejando con las preocupaciones en su mente. Ella deseaba mucho que alguien se diera cuenta del coche, y se ofreciera a ayudarlos. Ella también estaba preocupada de que ocurriera un accidente. Pasaron horas, y pronto ella comenzó a preocuparse. Se preocupaba de que algo le hubiera sucedido al marido. Se preguntaba si solo debería seguir esperando en el coche o salir y buscar a su marido. ¿Pero dónde lo buscaría? Al final, decidió salir del coche a estirar sus piernas. Al momento de querer regresar al coche, ella se dio cuenta de que algo estaba detrás del coche. Cuando miró, vio la cabeza de su marido con sus ojos y boca abierta, como si estuviera en shock mirándola. Hasta este día, nadie encontró los restos de su cuerpo. Cuentan que hace tiempo, una estudiante universitaria, estaba viajando a casa desde la escuela. Y que al entrar en un largo tramo en particular, cubierto por la oscuridad de los bosques, un coche que la había seguido de repente aceleró, y la siguió más de cerca, el conductor de aquel extraño coche mostró sus luces. Ella aceleró para alejarse, pero el coche siguió el ritmo y nuevamente mostró sus luces. La chica muy asustada aceleró de nuevo, pero el coche se mantuvo detrás de ella, y siguió mostrando sus luces. En cuestión de segundos, la estudiante vio luces azules desde un coche de la policía que se acercaba. Ella se detuvo y lo mismo hizo el coche detrás de ella. Ella vio como el coche de la policía se detuvo detrás de los dos. El oficial rápidamente salió de su coche y, a continuación, corrió hacia ella. El oficial la sacó rápidamente del coche, y antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, corrió hacia el coche, extrae su arma, abrió la puerta trasera y gritó, sal del coche poco a poco con las manos en el aire. A medida que la estudiante miraba, un hombre corpulento con un cuchillo bajó del asiento trasero de su coche. Mientras era esposado, el hombre que la había estado siguiendo le dijo a la estudiante, que estaba parpadeando sus luces, cada vez que el hombre se levantaba desde el asiento trasero, para intentar apuñalarla. Un camino que une las ciudades alemanas de Bremen, y Bremerhaven, es el sitio ideal para los amantes de lo paranormal. El país germánico guarda un lugar ideal, para los viajeros, que gustan de conocer sitios misteriosos, y un tanto terroríficos, se trata de una carretera, la cual se ha ganado ser llamada, la carretera maldita, gracias a los múltiples accidentes, que han ocurrido en la misma, pero, lo más inexplicable, es que todos han sucedido en el kilómetro 239. Con el objetivo, de comunicar, a las poblaciones alemanas de Bremen, y Bremerhaven, fue que se creó esta autopista, la cual se inauguró en 1929. Para los lugareños, era un sueño hecho realidad, pues con la nueva vía ahorraban mucho tiempo. Sin embargo, desde el momento en que se puso en servicio, se registraron accidentes automovilísticos, mismos que fueron atribuidos, a la falta de precaución de los conductores, pero, al ver que la cifra de precances era una constante, e iba en aumento comenzó a alertar a las personas, de hecho se le llamó, la carretera de la muerte. Pero, lo que causó más asombro, e incertidumbre entre las personas, era que los accidentes, ocurrían siempre en el mismo tramo de la carretera, en el maldito kilómetro 239. En este trayecto, no había nada raro, las condiciones del asfalto eran perfectas para transitar. No obstante, algunos de los que fueron víctimas de percances, durante su paso por el kilómetro 239, declaraban que una extraña sensación comenzaba a invadirlos, como si una fuerza misteriosa poseyera el coche, sacándolo fuera de la carretera, a pesar de agarrar el volante con fuerza. Como era de suponerse, se comenzaron a crear historias, sobre la carretera maldita, y el miedo invadió a la gente, de ambas localidades, provocando que ya no pasarán por dicho lugar. Era tanto el terror, que se creó entre los habitantes, y campesinos de esta zona rumores, que aseguraban que ese punto estaba poseído, por una fuerza diabólica, y decidieron realizar un exorcismo, para alejar al demonio que estaba en la carretera. Pero desde ese día, se tornó aún más extraño, porque los aparatos radiofónicos comenzaron a emitir extrañas interferencias, y los accidentes no disminuyeron. Debido a la presión de las personas, la policía comenzó a investigar la carretera, y en especial el kilómetro 239, pero al no encontrar nada extraño, recurrieron a Carl Wers, un experto en casos paranormales. Carl, manejó la teoría, de que la fuerza misteriosa, podría tratarse de una corriente magnética, generada por un río subterráneo. Para demostrar su hipótesis, caminó hacia el punto en cuestión, con una varilla de acero en la mano, al encontrarse a pocos metros del lugar, la vara de metal saltó de sus manos, como si alguien la hubiera arrojado. Ante este suceso, Wers, enterró a un lado de la carretera, una caja de cobre, que en su interior guardaba una estrella, hecha del mismo metal. Con esto, no se volvieron a registrar accidentes. Tiempo después, la caja fue desenterrada, y los percances volvieron, por lo que se optó por volver a sepultar el cofre. La gente creó la leyenda, de que dicha estrella de cobre, era parte de un conjuro para alejar al supuesto demonio, que se apoderó del kilómetro 239. Te imaginas a un grupo de psicópatas, trabajando en conjunto, en una carretera donde pudieran atraerte, y luego asesinarte, pues esta pesadilla se hizo realidad. Sombras de la muerte, es el nombre, con la que los lugareños, bautizaron a esta carretera, con algo más de 11 kilómetros de Nueva Jersey. En la actualidad, nadie realmente sabe, por qué se la llama de esta manera, aunque la teoría más popular, apunta a que se debe a varios psicópatas, que trabajaban en la carretera, y tenían cierta tendencia a atracar, y asesinar a viajantes. Otra teoría, también habla de una mujer, que disfrutaba decapitando a sus víctimas. La carretera, además, pasa por un estanque, que los habitantes de la zona, han apodado, Lago Fantasma. El estanque, es un lugar con mucha actividad paranormal. Según la leyenda, los fantasmas de los psicópatas, que trabajaban en la carretera, rondan por los alrededores del lago, y utilizan una cabaña abandonada, como lugar de reposo. Existen muchos reportes, acerca de gente, que ha sido atrapada por una brillante luz blanca, tras acercarse demasiado a la cabaña. En un paso montañoso, conocido como Casaragat. En este remoto lugar, las carreteras, son conocidas por sus accidentes, ya que son demasiado estrechas, para que dos vehículos pasen, lo que requiere que uno de los vehículos, tenga que retroceder, hasta dejar espacio suficiente, para que el otro pueda pasar. Esto, sumado a los fuertes desniveles, y repentinas curvas en la carretera, es sinónimo de muerte. El valle parece un escenario post apocalíptico, con los restos oxidados, de coches que han sufrido un trágico destino. Una de estas carreteras, conduce a un lugar sagrado, conocido como el templo Saibaba. Una de las historias, habla de un conductor, dirigiéndose al templo, a primera hora de la mañana, cuando un motorista, se colocó detrás de él, mientras tocaba la bocina sin parar. Queriendo dar a la moto, un poco de espacio, para que pasara, el conductor se desvió, hacia un lado, tanto como era posible, pero la moto siguió, tocando la bocina. El conductor del coche, fue reduciendo la velocidad, con la intención, de acercarse al misterioso motorista, pero, la moto pasó rápidamente. Lo extraño de todo, fue que el conductor del coche, vio horrorizado como el piloto no tenía cabeza. La moto pasó a toda velocidad, y de repente se desvaneció en el aire. Cuando el conductor explicó lo que le había sucedido, los monjes del templo le dijeron, que se trataba de un motorista, que había muerto en esa misma carretera, al tratar de adelantar a un camión, y que desde entonces el espíritu aparece en el lugar. De hecho, le advirtieron al conductor, que si no permitía pasar a la motocicleta, entonces sería condenado a cumplir con una desgracia, o un accidente fatal. Ubicado en Japón, Okinawa, cerca de un santuario llamado Rjukyuan, cuyo concepto es nada más ni nada menos, que una religión que protege a los nativos de esta isla. Esta religión, ha sido influenciada por religiones chinas, como el taoísmo, el budismo, y muy aparte el cristianismo. En esta zona, gracias a testimonios de lugareños, y personas que han visitado este lugar, se toparon con la sorpresa, que aún alguien lo habitaba, es decir, alguien o algo, controla esta parte del territorio, y con tan solo cruzar, o pasar este camino, comienzas a sentir mareos, miedo, y angustia, como si todo golpeara contra ti, pues esto hasta ahora es un gran misterio, y entre las únicas pistas que puedes encontrar, es que aquí mismo murieron muchas personas, practicantes de la religión, y se dice que estas mismas deambulan por el camino, en especial por esta curva. Se dice también, que en los alrededores, hay un cementerio, y quizás esta sea la causa, de todos estos extraños sucesos, donde no puede haber explicación alguna, y resolver este misterio sería demasiado complicado, por lo que es preferible dejarlo como está. Fue construida, en la era estalinista, de la extinta Unión Soviética, por orden de construcción del Daltstroy. El primer tramo fue construido, por presos del campo de trabajo de Sevoslar, en 1932. La construcción continuó siendo realizada, por presos del Goulart, hasta 1953. La carretera hoy es tratada como un memorial, debido a que los huesos de los presos, que fallecieron en su construcción, fueron colocados bajo el camino, o a sus alrededores, como material poroso, en la mezcla de la construcción. También, existen historias que cuentan, como los presos se suicidaban, cuando no podían soportar el cansancio, algunos se tumbaban sobre la nieve, para morir congelados. La carretera, es sin duda la más esperuznante del mundo, pero, también una de las más extremas. Figura en muchas de las listas, de las rutas más peligrosas del mundo. En un recorrido de 2000 kilómetros, que une las ciudades de Magadán, y Yakutsk, está expuesta a las situaciones climatológicas, más extremas, tanto en verano como en invierno. La ruta, es el único camino posible, para llegar a Yakutsk, las lluvias del verano suelen ser muy abundantes, y el camino se convierte, en una verdadera ciénaga de fango. Se cuenta que es normal en cada verano, que miles de vehículos queden vagados por semanas, e incluso, hay casos de mujeres, que dieron a luz en la ruta. Bueno, hasta aquí dejaré el vídeo, espero que haya gustado, gracias por verlo hasta el final, un saludo a todos, y hasta la próxima.